Y se conmemoró el Día del Refugiado y las autoridades brindaron datos importantes sobre este tema. Muchísimas gracias. Son 10 personas que llegaron al país desde hace varios años en busca de refugio. Y en esta oportunidad fueron reconocidas con la nacionalidad salvadoreña. Me han tendido la mano aquí en este país y me siento feliz. El canciller de la república destaca que esa situación no es exclusiva de El Salvador. Según la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ya para el año 2014, cada día había cerca de 42.500 personas que abandonaron sus casas en busca de protección, ya sea al interior de su país o en el extranjero. Cada 20 de junio de este 2011 se celebra el Día Mundial del Refugiado, una fecha que reafirma la solidaridad para quienes en su momento han buscado apoyo en otro país. Nuestro globo tiene cada vez más retos de cara a los desplazamientos forzados debido a conflictos armados, a estigmas de raza, de religión, de etnia o de pertenencia a determinado grupo social. Debemos de respetar la condición de las personas refugiadas sin ningún tipo de discriminación. Según estudios, son varias las causas por las que muchos abandonan su lugar de origen. La única manera de regularizar esos flujos migratorios es atacando las diferentes causas, la situación económica, la de seguridad, los impactos del cambio climático, la reunificación familiar, que también es un fenómeno que muchas veces es citado por los niños y niñas que van hacia los Estados Unidos. De acuerdo a los datos del representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en 2014, un total de 11.740 salvadoreños pidieron asilo en otra nación. Sin especificar números, aseguró que esa cifra este año va en aumento. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó a sus...